Toma la ruta, ruta al aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de temas como democracia, como participación ciudadana, educación cívica, cultura, derechos humanos y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Najera y es un gusto saludarles desde el 88.1 de Radio Universidad. Y se encuentra conmigo, hoy me acompaña Luisa Flores. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rolando, gracias por recibirnos y gracias para las invitadas. Sí, pues aquí están con nosotros precisamente para hablar de educación cívica. Marión Durán y Gaby Cárdenas. Ellas pertenecen a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y más específicamente a la Coordinación de Educación Cívica. Bienvenidas. Muchas gracias, qué amables. Gracias. Bueno, como ya dijo Rolando, pues estamos con las chicas de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Vamos a empezar a ver si nos podían explicar qué es lo que realizan en su área de trabajo, un poquito de contexto de lo que es. Sí, claro que sí. No sé quién quiere empezar. Gaby, ¿tú dices? Pues si quieres compartimos un poco cada uno. Sí, cada uno, me parece. Bueno, mira, de manera un poco más general, nosotros, pues nuestro objetivo principal es que la ciudadanía esté informada para que así, pues, participe. Una de las cosas que realizamos son pláticas en escuelas. Hace poco acudimos a una secundaria en donde tuvimos muy buena respuesta. Les estuvimos compartiendo acerca de democracia, que son temas que ven más o menos ellos, y también acerca de lo que realizamos nosotros como instituto. Y una de las actividades que tenemos en este momento, pues, son las elecciones de la UACH, de las diferentes facultades. Así es, y esto es muy interesante porque, pues, estamos trayendo esta tecnología que es creación 100% del instituto en las votaciones. Es decir, pues, estamos implementando las urnas electrónicas y no solo eso, también contamos con el sistema de voto por internet, el cual surge como una necesidad cuando fue pandemia, ya que estábamos, pues, todos en esta cuarentena que duró años, ¿verdad? Y, pues, bueno, realmente ha tenido mucho auge las universidades, instituciones educativas, ya sean también de todos los niveles, ¿no? Desde kinder hasta nivel universitario, posgrados, pues, bueno, nos invitan a formar parte de estas jornadas que van a cabo en cada una de las unidades académicas. Y, pues, bueno, es una ardua tarea aquí, este, coordinada por Priscila Torres, que es nuestra coordinadora, y nuestro técnico, pues, aquí presente, Gaby. Muy bien. Y, bueno, específicamente hablando de, de, de estas elecciones, en qué institución educativa se, se está realizando, qué facultades, porque, bueno, tengo entendido que es en la UASH, ¿verdad? ¿Qué, qué facultades participan desde cuándo empezó y hasta cuándo tienen oportunidad de participar estas facultades en sus elecciones internas? Mira, realizamos, bueno, se realizó un convenio entre la UASH y el instituto. Iniciamos las elecciones el 12 de mayo en la Facultad de Contaduría y Administración, y ayer tuvimos en la Facultad de Derecho y en sus respectivas extensiones, en Parral, y en Juárez tuvimos la oportunidad de usar la herramienta que les comparte Marión, que es el voto a través de Internet. También, pues, que es una muy buena opción, que les facilita, precisamente, a las facultades que tienen extensiones, que todos sus estudiantes sean parte del ejercicio democrático. Sí, y es muy interesante, porque pueden votar desde su dispositivo móvil, ¿no? Hoy en día todos tenemos un celular a la mano, y qué mejor si puedes acceder por un usuario y contraseña que te genera el instituto, brindándote de certeza y seguridad a la hora de elegir a la planilla o al candidato o candidata que ahí aparece, y desde tu celular, desde la comodidad del lugar en el que te encuentres. Entonces, también se puede abrir desde una tableta electrónica o una computadora, lo cual, pues, hace mucho mejor este procedimiento al ser, digamos, más accesible, siempre y cuando, pues, estés conectado a una red de Internet. Ya que estás explicando un poquito de lo que son las urnas electrónicas, ¿nos podrías decir qué tan confiables son y su proceso sí es tan fácil de usar como, por ejemplo, para estudiantes? O sea, si es accesible a cada quien. Sí, de hecho, las urnas electrónicas cuentan con, obviamente, todas estas cuestiones de seguridad que el instituto también tiene, pues, por ley, ¿no?, desde sus elecciones ya que vienen constitucionalmente. Entonces, se replica todo este sistema en las urnas electrónicas. La urna electrónica tiene para iniciar un comprobante de inicio en ceros de la votación, lo cual, pues, está demostrando a las personas ahí presentes o que integran los comités electorales de cada una de las unidades académicas, que la urna, pues, no tiene votos precargados. Estos comprobantes se firman y se guardan en sobres que están resguardados en todo momento por el personal del instituto. Y en muchas ocasiones las facultades, pues, también invitan a notarios públicos para hacer de esto, pues, todavía más claro el proceso, más transparente y que todo el mundo tenga acceso a esta información en la constancia que después otorga el notario como tal. Una vez que el alumno o la alumna lleva a cabo su votación, pues, bueno, es acompañado de voz la votación. Esta programación, pues, puede ser en inglés, español, de ramuridad, alto, bajo, alemán, por aquellas comunidades que tenemos pertenecientes a las comunidades menonitas. Y, pues, bueno, esto hace también mucho más fácil y accesible e incluyente todas las elecciones que se lleven a cabo con las urnas electrónicas. Porque, además, pues, Gaby sabe aquí presente. Nosotros no solo les llevamos este ejercicio, sino que también lo cargamos de que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones. Y, bueno, pues, al finalizar se imprime un comprobante ya de la votación que arroja el total de participaciones por urna. Y, al finalizar, pues, bueno, estos comprobantes se le entregan al responsable el enlace de la unidad académica correspondiente. Y es el procedimiento que lleva a cabo el instituto. Sí, ahorita que nos comentaban, pues, sabemos que hacen una gran labor en la ciudad de Chihuahua, visitando escuelas. Pero también se visitan otros municipios del estado. ¿Qué municipios se han visitado en estos meses, en estos, bueno, en todo lo que va del año? ¿Y cuál ha sido la experiencia de esta coordinación en estos municipios? Mira, hemos visitado diferentes municipios, entre ellos Juárez, hemos estado también en Rosales, en Delicias, en otras actividades, no precisamente de elecciones, pero en las que llevamos las urnas electrónicas. Tuvimos oportunidad de apoyar en cuestión de las diputaciones infantiles. También ahí fue una muy buena experiencia porque, pues, ya desde temprana edad empiezan a familiarizarse con estas herramientas, pues, que son muy útiles y también, pues, los invita a participar. Y también participamos en la integración de los parlamentos en albergues de niños y niñas, que es una iniciativa, perdón, del sector educativo a cargo de SECH, que también firma un convenio con nosotros. Y, bueno, nosotros llevamos estas urnas para que los niños y niñas de estos albergues que viven ahí, ¿no?, que conviven diariamente, puedan seleccionar al comité que los va a estar representando internamente en su albergue y así poder tomar todas las decisiones desde muy temprana edad porque vienen siendo niños de primaria. Al igual como lo que comentaba Gaby, ¿no?, que es muy interesante, que también son los foros infantiles y uno pensaría que los niños y niñas no están tan involucrados, pero realmente sí hay muchas formas en las que ellos puedan participar dentro de sus actividades diarias. No sé tú cómo la viste en los foros, pero a mí se me hizo que ellos estaban muy contentos cada vez que participaban. La verdad, se ven muy emocionados, incluso a los maestros, ¿no?, de las urnas electrónicas, pues, llaman la atención por ser algo novedoso y, pues, que tenemos esa oportunidad de ser pioneros en esta tecnología. Así es. De hecho, el instituto, hablando de pioneros, tocó un punto muy importante, Gaby, pues, el instituto es de los institutos más reconocidos por el uso de sus urnas electrónicas. Yo, personalmente, he podido ver otras urnas de otros institutos y, pues, nuestras urnas son muy ágiles en sentido de que se pueden transportar muy fácilmente, al punto de que en años anteriores algunos partidos políticos nos han invitado a llevar el préstamo de las urnas para sus elecciones internas. Hemos acudido... Bueno, yo, en lo personal, he acudido a, por ejemplo, Mérida, Yucatán para llevar estas urnas, a Querétaro, a Michoacán, los han llevado a Durango, a Monterrey, en diferentes ocasiones. Realmente somos un instituto que sí marca un referente a lo largo de la República, ¿no?, que es muy interesante y todo surge, pues, del trabajo que hacemos desde aquí, desde Chihuahua. Claro. Bueno, y hablando, bueno, volviendo un poquito al tema de esto que han llevado las urnas electrónicas a los niños y a las escuelas, ¿cómo ha sido el proceso de inspirar a estos niños para que se emocionen o explicarles, este, de lo que se está tratando esto o para que sea más comprensible para ellos? ¿Cómo ha sido como que el proceso de que ellos entiendan qué es lo que está pasando con estas urnas electrónicas y todo eso? Sí, pues, mira, por ejemplo, Gaby, aquí presente, le voy a echar flores a la... Pero Gaby pertenece al sistema SPEN, ellos están 100% en capacitación en todo momento. Gaby, este, realmente, pues, está siempre siendo, o, ¿cómo se dice?, expuesta a esta información para poder llevar en términos de lenguaje, de actividades. Actualmente llevamos el YoPardi, ¿verdad?, al Congreso del Estado, que si bien sí llevamos temas educativos, pero se lleva en un juego, ¿no?, y todo esto es posible gracias al personal SPEN, aquí presente. Muy bien. Sí. Así es. Yo soy fan de Gaby. Y, bueno, ya que nos dices, nos presentas una palabra SPEN, bueno, son... Ah, claro. Es el acrónimo de... Explícanos qué es el SPEN, pues, Gaby. Bueno, SPEN es el Servicio Profesional Electoral Nacional, pues, las personas que ingresamos a este servicio lo hacemos a través de convocatorias, en donde presentamos exámenes, y, pues, hay que demostrar que se cuenta con los conocimientos y con las capacidades, precisamente, pues, para ingresar a este servicio, y, como lo comenta Marión, pues, constantemente estamos en capacitación, tomando cursos, realizando foros, pues, para que cada vez tengamos, ahora sí que valga la redundancia, mayor capacidad para compartir a la ciudadanía, pues, esta información tan importante y que conozcan lo relevante de su participación en cada una de las actividades, no solo en las jornadas electorales. Sí, y esto es muy importante, porque uno de los indicadores del desapego a la democracia en México es que existen funcionarios públicos con bajo nivel, no sé, de conocimiento del propio puesto que están realizando y llevando a cabo. Entonces, nosotros, en las pláticas que tenemos en instituciones educativas, pues, siempre les explicamos estas cuestiones y también el SPEN es parte importante para reforzar que nuestro qué hacer en la democracia realmente está fundamentado, ¿no? O sea, tiene una base sólida que son nuestros miembros del sistema SPEN. Y, bueno, volviendo un poco a esto que nos comentabas de la presencia en la República, ¿no? El reconocimiento que se le ha dado al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua justamente en esta área que es educación cívica. Y, pues, se han realizado foros y congresos en otros estados. ¿Cómo les ha ido? Sabemos que ha habido un reconocimiento también ahí, platicamos, ¿qué ha pasado? Esto fue muy interesante porque fue el año pasado. Fuimos invitados a un furo de educación cívica en Pascuaro, Michoacán, junto con otros institutos, pero, claro, siempre, pues, nosotros con el afán de demostrar que Chihuahua está haciendo un buen trabajo en estos ámbitos, respetando y dando a conocer el derecho que tenemos todas y todos como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. Y, bueno, recibimos un reconocimiento por nuestra participación como ponentes. Ahí estuvo la coordinadora Jessica Martínez, el técnico SPEN de participación, Taurit Gastelum, un compañero de ahí también de la dirección, Adrián Madero, y, pues, yo fuimos acompañando al consejero Ricardo Centeno, quien realizaba como esta labor de llevarnos y todo. También hubo otros consejeros como la consejera presidenta, Yanko Durán, y el consejero Yuri Zapata. Estuvimos ahí llevando estas actividades que nosotros ponemos en marcha, digamos, dentro de las escuelas y las actividades diarias de nuestra coordinación, pero ya demostrando cómo es que se implementan para que se repliquen en otras instituciones. Y otros institutos, pues, claro, este era como, digamos, una feria de la democracia donde todas y todos compartíamos conocimiento y se ponía a prueba con algunos pequeños grupos de estudiantes que fueron seleccionados para ver cómo funcionaba. Digamos que fue como una muestra poblacional para poderlo poner en práctica. La verdad, pues, nos llevamos mucho conocimiento, no solo el que compartamos nosotros, sino lo que nos comparten nuestros institutos que hemos tratado de poner también a prueba, como todas estas mejoras en nuestras urnas electrónicas, en nuestros talleres y, pues, en la participación diaria que hacemos en casa, ¿por qué no? También nos llevamos un cachito. Y, bueno, tú tienes poco también en el instituto, ¿verdad? Tú tienes un poco más de experiencia. ¿Cómo han visto en este tiempo que tienes tú y en el que llevas tú también, cómo han visto la evolución de la educación cívica, las herramientas con las que cuenta el Instituto Estatal Electoral? Sabemos que, pues, se han hecho muchas cosas, se tienen también títeres y juegos. Sí. ¿Cómo le hacen para dotar a la dirección de todas estas herramientas y, pues, decir, bueno, ahora voy a implementar esto, fui a esta institución y se me ocurrió ahora dar algo más, ¿no? Pues, la verdad es que nos aventamos una gran tarea, ¿verdad, Gaby? Sí. La verdad es que sí ponemos a trabajar todas nuestras capacidades y también, pues, hay mucha investigación de por medio. Obviamente, por ejemplo, tenemos el Cine Debate que se llevó, como comentaba Gaby al inicio, a Saucillo y es una película que seleccionamos, estudiamos, hacemos toda una tarea de sacarle los temas y los tópicos que vayan relacionados obviamente con todo el carácter electoral y luego llevarlo, generar un debate con las y los estudiantes de las instituciones y, claro, ¿por qué no? Pues, llevarles también palomitas, pasarnos la suave para que también sea una experiencia agradable, ¿no? Gaby, no me podrá mentir, pues, en nuestra época cuando estábamos en la escuela cosas así no sucedían, o sea, era un tema que consideramos aburrido y al menos hasta donde yo he podido ver a lo largo de mi tiempo como dice Rolando aquí en el instituto, pues, bueno, tratamos de hacer que se quede una buena experiencia. Es muy interesante. E ir innovando, ¿no? E ir innovando. Yo veo que son herramientas que después sacan esto y luego esto. Sí, claro, bien, por ejemplo, Jessica, que les digo, es otra de las coordinadoras que es parte de la dirección, pues, bueno, ella tiene también lo que es la lotería electoral, ¿no? Que es una lotería como tal, como la conocemos, que cantamos la carta, que ponemos frijolitos arriba de la carta, pero cada una de estas imágenes que aparecen, pues, tiene un contenido que se ha trabajado, que se ha diseñado, también está Rocío, que nuestra diseñadora estrella, para ser realmente muy especial y llamativo, ¿no? para las edades a las que nos dirigimos, sería, este, pues, muy ridículo que no lo hiciéramos porque no estaríamos dando el mismo impacto y lo que nosotros queremos, pues, es crear esta alianza entre todas y todos a los que nos acercamos, que se vuelva una red de participación, ¿verdad, Gaby? Así lo explicamos siempre. Claro, que además esto tiene que ver con la pregunta que les hacía Luisa de cómo le hacen para explicarles a los niños, ¿no? Porque lo hacen de una forma divertida, con juegos. Sí, está muy padre, ¿verdad, Gaby? Sí, y yo creo que algo que nos ayuda mucho es esa parte de trabajar en equipo, porque en el instituto, pues, hay que estarse preparando constantemente y tenemos una virtud, ventaja, pues, que cada uno nos hemos preparado en diferentes áreas, por ejemplo, como comentaba Marión, Jessica es muy hábil para implementar nuevas actividades. Muy ingeniosa. Sí, muy ingeniosa, entonces, ella nos ha aportado muy buenas ideas y pues también al momento de que estamos con los niños, adolescentes, pues también es irnos adaptando a lo que ellos viven, ¿verdad? Las herramientas que utilizan para explicarles en ese lenguaje que ellos comprendan. Sí, también contamos con personas de los pueblos y comunidades indígenas en el instituto, entonces, si nos acercamos a un grupo poblacional estudiantil que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, pues, bueno, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Brenda López, que ella generalmente es traductora o intérprete y, bueno, nos acompaña para que esta información realmente sea, pues, de uso, ¿se me explico? Sería también muy tonto que llegáramos a explicar si no conocemos este uso y costumbre de los pueblos y comunidades respetándolos en todo momento, entonces, también incluimos todo esto como les comentaba, o sea, realmente nosotros queremos que todas y todos se sientan cómodos al que nosotros nos acerquemos a sus instituciones. Así es. Y con todas estas innovaciones y técnicas que han tenido en trabajo en equipo, ¿ustedes consideran que han tenido una buena respuesta por parte de las comunidades y los estudiantes y adolescentes? Sí, la verdad, hemos visto muy buena respuesta en estas semanas, en estos días hemos tenido mesas de diálogo pues de diferentes áreas y se ha visto pues una excelente respuesta. El viernes tuvimos un taller de capacitación precisamente con pueblos y comunidades indígenas y a mí me sorprende mucho pues esa interacción que hay entre los consejeros, entre las personas que asisten y pues es una muy buena oportunidad para el instituto para seguir trabajando a ir venciendo esos retos que tenemos democráticamente. Ha sido todo un arduo trabajo la verdad de todo el equipo de la dirección. Sí, y pues bueno se dice fácil, ¿no? Pero hay una labor también muy grande de hacer los contactos, ¿no? Porque ahorita están hablando de que tienen contacto con escuelas de todos los niveles, universidades, preparatorias, primarias, secundarias, jardines, de niños y niñas con comunidades indígenas, con el sector empresarial, ¿cómo le hacen para coordinar todo esto que es que es un mundo de instituciones, ¿no? No solo educativas, sino también de otro nivel. Jessica siempre dice que conocemos el mundo y la mundera, así que aquí somos. Pero sí, pues realmente pues ya es mucho trabajo de muchos años, la coordinación ha generado estos vínculos de aliados estratégicos como tal, o sea, como comentaba Gaby, la UAC, si bien ahora firma un convenio, pues bueno, también ya se ha trabajado anteriormente con ellos, como con la UACJ, y además pues nosotros realmente sí hacemos la labor de tocar puertas, ¿verdad Gaby? O sea, es un trabajo que de verdad lo hacemos de corazón porque estamos convencidas de que la democracia en México y el instituto pues son de real importancia en nuestra vida diaria. Así es, y como comenta Marión, pues sí es tocar puertas, pero a la vez las consecuencias del buen trabajo realizado pues también lleva a que nos reconozcan y muchas veces sean pues quienes se acercan ya sea a las instituciones, empresas, para buscar precisamente estos apoyos ya sea para sus elecciones internas, para pláticas, para las actividades que ellos tengan donde nosotros podamos aportarles algo, pues claro que ahí vamos a estar. Sí, hay total disposición del instituto siempre de apoyar todos estos instrumentos, ¿no?, de educación cívica que se pueden manejar. Y bueno, ya que tocan el tema de democracia, pues de de las actividades pues que más se conocen del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es la realización de las elecciones, la realización de la jornada electoral cada tres años y también de jornadas de participación ciudadana como consultas o como plebiscitos o referéndums, revocaciones de mandato, según lo que vaya solicitando la ciudadanía. Estos son como dos pilares muy importantes que además este en los que participa todo el personal del instituto, ¿cómo participan ustedes, por ejemplo, en las elecciones o en algún o en alguna consulta o en algún mecanismo de participación política o social? Sí, claro, bueno, para dar un pequeño preámbulo, en el 2018 se promulga esta ley de la participación ciudadana en el estado de Chihuahua y pues bueno, viene con ello el primer plebiscito, que es la primer gran consulta que se hace ya en carácter municipal y bueno, el instituto fue la primera vez que implementa en mesas receptoras de votación las urnas electrónicas y fue una tarea realmente complicada, digamos, porque la gente está acostumbrada a votar en papel, ¿no? O sea, bueno, yo nunca lo había visto antes realmente, yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí a pesar de que estamos dentro del instituto y ahí fue una labor pues también muy grande de ustedes de comunicación, de hacer masivo la invitación y la extensión de cómo se utilizaban las urnas, de hecho aquí a mí me tocó participar en la contratación de las personas que fungían en ese momento como lo que viene siendo los CAES y los supervisores que son quienes tienen las áreas de asignación de las mesas receptoras de CASI y se encargan de hacer que funcione, pero también fue una tarea muy grande de todas aquellas y aquellos quienes participaron en las mesas receptoras de votación que fueron estudiantes de hecho de la UACHI, entonces fue muy interesante porque ahí volvemos a tomar el hilo de que la UACHI siempre ha sido uno de nuestros grandes aliados y también con la implementación de las urnas. que hacen ustedes desde... Claro. Sí, la verdad es que estuvo muy interesante porque, bueno, ya lo verá Gaby, también con los instrumentos de participación social como el presupuesto participativo, pues también es llevar a los municipios a cada ayuntamiento que los solicite las urnas electrónicas para votar por un proyecto de todos los que están ahí que la ciudadanía va y lleva para quedarse con un presupuesto, más o menos creo que es el 5% de libre disposición que marca la ley y se puede ir aumentando pero no se puede ir disminuyendo conforme el aumento que se le haga por año pero nosotros también los prestamos. Toda esa tarea ya más apegada a las cuestiones de los instrumentos de participación lo lleva la coordinación de participación ciudadana que en este caso está representada por Mateo y Mateo también es miembro ESPEN lo que nos da otra vez la certeza y la seguridad de que se están llevando a cabo bien todos los procedimientos la verdad es que pues todos estos estos acercamientos de la población a la urna siempre me preguntan y cuántas tenemos cómo son quién las hace no porque es muy interesante porque ya estamos en una nueva época donde todo lo tenemos digitalizado entonces el hecho de ver una urna electrónica pues a la gente le otorga mucha confianza y en efecto la dirección de sistemas se ha creado este cuestiones de encriptación de la información para que no se pueda sacar esta información ni maniobrar ni nada entonces si si la verdad yo a mí me gustan mucho son apasionadas de las urnas electrónicas todo el mundo lo sabe y la verdad es que espero que un día si ya no me toca verlo a mí le toque a las nuevas generaciones a las que nos acercamos tenerlo en una votación como tal que viene marcada por la ley que es lo que más nos preguntan y algún día tendremos una votación así estamos trabajando para que algún día así sea si pues muchas gracias Gaby muchas gracias Marión pues muy interesante todo lo que todo lo que nos platican esperemos tenerlas de nuevo en posteriores programas es tiempo de ir a un corte y estamos en Radio Universidad en el 88.1 esto es Ruta al Aire la red estatal de agrupaciones juveniles por una democracia incluyente llegó al municipio de Casas Grandes donde estudiantes de la Universidad Tecnológica de Paquimé atendieron el llamado que tiene como objetivo fomentar la participación de juventudes incluyentes en la vida democrática y política esa es una de las principales barreras la propia creencia aunque inconsciente a veces de que yo creo que no puedo o que no me toca entonces tenemos que ir contra ese desafío personal el consejero electoral Ricardo Centeno presentó información sobre cómo se encuentra el sector juvenil en cuanto a democracia y participación ciudadana las y los jóvenes participaron en mesas de diálogo y analizaron soluciones a problemas a problemas que preocupan a las juventudes como inclusión derechos humanos participación ciudadana democracia ética entre muchas otras sigue la ruta ruta express la defensoría pública de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía chihuahuense es una instancia administrativa del instituto estatal electoral con autonomía técnica y de gestión quien recibirá tramitará dará seguimiento y conclusión de las solicitudes quejas denuncias y procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas teniendo como finalidad garantizar el acceso a la justicia y brindar a la ciudadanía su derecho al debido proceso enfocando la atención a personas en situación de vulnerabilidad tales como personas adultas mayores personas del género femenino personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas personas integrantes de la comunidad LGBT y más personas con discapacidad y personas jóvenes toma la ruta ruta al aire ruta al aire bienvenida Geo hola muchas gracias gracias por invitarme muy bien este recientemente se hizo el evento denominado la editatona que es el espacio creado para las mujeres este queríamos ver si podemos escuchar un audio que tenemos sobre la información de la editatona entonces yo creo podemos escucharlo y ya después comentar sobre parece perfecto muy bien hola muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación a este espacio y gracias también a todas las personas que nos sintonizan hoy en Radio Universidad mi nombre es Lavinia Caterina soy cantautora orgullosamente chihuahuense que dedica su obra principalmente a la visibilización y prevención de la violencia de género y el día de hoy quiero agradecer al esfuerzo de todas las mujeres que participaron en la editatona de Wikipedia quiero agradecer quiero agradecer muy especialmente a Karina Ruiz por la nominación que es para mí un gran honor y algo muy significativo pues este fue un proyecto que incluyó el esfuerzo de muchas mujeres recopilando información documentando y volviéndose editoras en un sitio tan importante como lo es Wikipedia esto va a tener un gran impacto en el futuro pues como ustedes saben hasta muy adentrado al siglo XX la historia era únicamente escrita por hombres por lo tanto que más mujeres participen en escribir precisamente y documentar la historia pues va a tener un giro y un impacto muy importante en la equidad que estamos construyendo en este presente y en el futuro tristemente aún existen muchos prejuicios en la sociedad que perpetúan la violencia de género y muchas veces nos dicen a las mujeres que somos envidiosas entre nosotras que somos las primeras en hacernos daño pero este proyecto demuestra que eso es solamente un prejuicio pues aquí se vio el ejercicio de sororidad y de mujeres contando y documentando la historia de otras mujeres para brindar reconocimiento y visibilización a su trabajo me da mucho mucho orgullo y me inspira todo el trabajo que se realizó durante este proyecto gracias por hacerme parte y por hacernos saber que cada vez hay más mujeres escribiendo y reescribiendo la historia y con ello creando un mundo más justo y más equitativo gracias a todas las personas que sintonizan el día de hoy esta estación que nos están escuchando les saluda su amiga Lavinia Caterina gracias que pasen un excelente día pues bien ella es una de las mujeres que bueno pues ya su biografía está arriba en esta enciclopedia Wikipedia coméntanos coméntanos cómo participó el Instituto Estatal Electoral en esta editatona bueno pues esta fue una iniciativa muy interesante muy emocionante fue debo de darle el reconocimiento a Paola Contestabile que fue iniciativa de ella nuestra titular de la unidad de género yo al presidir la comisión pues tuve trabajo con ella y estuvimos desarrollando cómo lográbamos llevar a cabo esta editatona y bueno primero quiero conceptualizar lo que es una editatona es más quiero empezar dando algunos datos de Wikipedia que como ustedes saben es una enciclopedia online o digital y Wikipedia acaba de cumplir hace unos días 22 años Wikipedia en español que nació brevemente después ustedes a lo mejor no se acuerdan porque están muy jovencitos y jovencitas pero Wikipedia inició en inglés y Wikipedia en español fue de las primeras ramas que se generaron y cumple 22 años Wikipedia en español ha tenido más de 150 millones de ediciones cada día este número obviamente va incrementando y ahorita platicamos lo que es una edición Wikipedia en español tiene un poco más de 15 mil personas usuarias activas una persona usuaria activa quiere decir que hace por lo menos 30 días ha realizado una acción Wikipedia en español tiene un total de 60 personas bibliotecarias las personas bibliotecarias son aquellas personas que iniciaron obviamente como editores o editoras y por la pulcridad de sus ediciones o por el conocimiento que tienen o la cantidad de publicaciones o de ediciones van subiendo como de nivel hasta que tienen esa categoría de personas bibliotecarias que también tienen otras responsabilidades y otros privilegios como revisar las ediciones que se van subiendo a Wikipedia en este último año Wikipedia en español ha registrado más de 174 mil personas usuarias nuevas nuevas esto es muy importante y México es el país de pues de habla hispana que más lee Wikipedia en español con más de 139 mil millones de personas tan solo en este último mes de abril entonces esto es Wikipedia pero que sucede se empiezan a hacer editatones que eran actividades para empezar a subir información a Wikipedia debo reconocer que yo al principio cuando alguien investigaba o citaba como fuente de Wikipedia decía yo de veras o sea no pudiste investigar algo más bueno esto me ha cambiado totalmente mi visión de esta enciclopedia es de lo más serio y formal que existe no puedes subir información falsa o información que no tengas fuentes no puede haber opiniones no puede ser subjetiva y de todo esto se encargan entre todas las personas editoras del mundo tú puedes entrar si tú generas tu cuenta que cualquier persona puede generar su cuenta y ser editor o editora generas tu cuenta y puedes ver otras publicaciones y puedes editarlas incluso hay chats de discusión sobre una publicación y puedes decir oye esto sí esto no por qué y también la discusión debe de llevar evidencias entonces es una enciclopedia sumamente seria las personas bibliotecarias que les puedo decir son aprehensivas y celosas de la información que se sube en Wikipedia entonces realmente me cambió la visión de lo que significa Wikipedia es de estas medidas donde el involucramiento involucramiento perdón de las personas usuarias son quienes hacen la calidad de la información o del producto que existe en Wikipedia entonces se generaban editatones para empezar a subir eran maratones de edición por tema o por localidad etcétera y resulta que hay un grupo de mujeres pertenecientes a Wikipedia Wikimedia que es como la holding de todas las Wikipedias que existen que se dan cuenta que más del 95% de las personas editoras son hombres y más del 90% de la información que existe en Wikipedia de los perfiles o biografías son de hombres entonces se empiezan a generar estas editatonas y la intención inicial era bueno Wikipedia mostraba una visión del hombre sobre la información ¿por qué? pues porque estaba escrita por hombres entonces un poco la intención era bueno queremos visión de mujeres de mujeres escribiendo sobre cocina sobre países sobre cultura sobre arte sobre todo queremos el punto de vista de las mujeres en Wikipedia y cuando se empiezan a generar estas editatonas también dicen bueno ¿por qué no tener mujeres editando sobre mujeres? ahí esta editatona tiene esta doble intención pero la principal es tener más mujeres editoras en estas editatonas recibes un curso de capacitación por eso reitero no es sencillo es muy interesante pero no es sencillo hay ciertos requisitos que te piden para subir un artículo y tuvimos incluso la experiencia si no cumples con alguno de estos requisitos en cuanto tú publicas te lo están bajando así de estrictos son en cuanto tú pulsas publicar ya alguien lo vio lo revisó y te lo bajó puede haber discusión y puedes decir oye no espérame pues lo corrijo y puede quedar arriba puede que definitivamente te lo bajen en fin es muy muy exigente Wikipedia con la información que subes entonces bueno pues la intención fue realizar una editatona aquí en Chihuahua y buscamos buscamos primero instituciones aliadas obviamente hemos trabajado mucho con la Universidad Autónoma de Chihuahua platicamos tanto con el rector Luis Rivera Campos y con Geo Bujanda que es la primer mujer secretaria de la universidad y les encantó la idea y nos apoyaron con instalaciones que fue aquí a unos metros nos apoyaron con la convocatoria luego finalmente también se abrió primero dijimos bueno que sean puras mujeres chihuahuenses universitarias que participen y lo dijimos bueno vamos a darle oportunidad en general a la ciudadanía a ver quién quiere participar se inscribieron 32 mujeres bueno participaron finalmente porque se inscribieron más y finalmente no pudieron venir y el primer día te dan un curso de capacitación te dicen los requisitos todo el protocolo que se necesita que puedes hacer que no puedes hacer en una edición de Wikipedia y se proponían personas se subieron 30 30 si no me equivoco biografías de mujeres que buscábamos mujeres chihuahuenses si pudieran ser universitarias mejor pero en general eran mujeres chihuahuenses que están simplemente invisibilizadas la intención es que no busques a la persona para decirle oye te voy a hacer tu página que te pongo o que no digas oye yo quiero mi página me la haces la intención es que tenga este valor enciclopédico y que alguien como por ejemplo Cari que se llevó toda la chamba de buscar investigar conseguir información conseguir referencias por lo menos tienes que tener cinco referencias en línea de links que te lleven a otra página que corrobore la información que estás poniendo exacto por eso repito no pueden ser opiniones incluso si tú porque no sucedió cumplías con las cinco referencias que son las mínimas y luego ponías otro dato sin referencia en estricto sentido puedes subir tu artículo pero ese dato que no le pusiste referencia al rato alguien lo cuestiona y puede incluso bajarte el puro dato o también en un ánimo de colaboración poner la referencia de ese dato y editar entonces pues sí fue muy emocionante el recibir esa capacitación también se recibió una capacitación sobre lenguaje incluyente porque la intención es que Wikipedia pues está escrita en un lenguaje incluyente y finalmente fueron horas y horas de edición nos acompañaron personas de Wikimedia México que nos tuvieron demasiada paciencia a mi parecer preguntábamos cosas una y otra y otra vez y siento que ya nos lo habían explicado pero bueno éramos 30 mujeres ahí lo cual también quiero reiterar lo que decía Katy ahorita en su audio era un ejemplo de cómo las mujeres trabajando en colaboración y trabajando juntas es lo más empoderante que puede haber las personas que entraban pues ya después de iniciado el evento o algo que entraran nos decían oye qué bonita vibra se siente y la verdad es que sí era algo muy emocionante estar ahí entre todas ayudándonos este miren casi me da aquí el llanto este se tocaban unas manitas aplaudidoras cada vez que alguien ya por fin publicaba y aplaudíamos la verdad fue muy muy emocionante claro que también fue la parte ruda de que oye acabo de publicar y me bajaron mi artículo ¿qué pasó? va a haber a discutir toda esa vivencia pues fue muy muy enriquecedora y se generaron biografías que bueno todavía algunas estarán en revisión otras ya están firmes por ejemplo de la consejera nacional del INE Dania Rabel resulta que no tenía página de aquí de Chihuahua de la universidad una medallista olímpica incluso chihuahuense de Amarisa Aguirre también se generó se actualizaron algunas otras por ejemplo la misma secretaria Geo Bujanda pues tenía ahí nada más de que candidata a diputada bueno pues ya fuiste diputada y ya incluso era la primera secretaria toda esa información que luego no se visibiliza también se editó y pues la intención es que estas mujeres que ya nos bueno ya nos capacitamos o ya somos editoras y me incluyo porque participé sigamos generando contenido y sí claro contenido de otras mujeres biografías de otras mujeres pero también repito sobre cualquier otro tema sobre política sobre educación sobre el sistema económico sobre cualquier otro tema para que sigamos apoyando a que Wikipedia tenga esa visión de mujeres eso fue lo que hicimos durante dos días es muy interesante pues esta actividad y hablando pues de mujeres el Instituto Estatal Electoral de unos meses para acá inició unas mesas de diálogo con toda la población entre ellos pues mujeres personas de los pueblos originarios población de la LGBTTQI más y juventudes entre otras el objetivo es dialogar con toda la población o lo más posible de la población y para ello se convocó a asociaciones civiles a organizaciones y a personas en lo particular en este caso tú pues estás en la coordinación de esta mesa de diálogo de mujeres ¿cuál ha sido la experiencia ahorita que ya van unos meses y que ya van bastantes mesas y bastantes municipios? Sí, bueno esta estrategia fue una intención de generar una red de asociaciones civiles ese fue el origen esa fue la primera intención vamos a a generar estos vínculos estos lazos con la sociedad chihuahuense organizada que la verdad debo decirlo a nosotros y nosotros en el consejo que nos toca viajar por todo el estado la chihuahuense y en especial la juarense sí debo decirlo es de las sociedades organizadas mejores que puedes encontrar en el país entonces dijimos vamos a generar esta red para tener ese contacto si bien el instituto estatal electoral es un órgano político también es un órgano ciudadano y necesitamos este acercamiento dijimos bueno pues vamos a generar esta red y dividirla por temas como tú bien dijiste y a mí me tocó llevar a cabo estas mesas en coordinación con Paola Contestabile que es la secretaria técnica de las mesas y vamos a platicar sobre el tema de los derechos políticos y electorales de las mujeres la intención de cada mesa era exponer un reto que tenemos para el próximo proceso electoral de acuerdo a los temas de las mesas y recibir la retroalimentación en el caso de las mujeres de los derechos políticos y electorales de las mujeres pues ya afortunadamente hay un andamiaje incluso constitucional digo no ha sido fácil y ustedes lo saben son años y años y incluso siglos de pelear por estos derechos políticos y electorales de las mujeres al grado de que pues ya existe esta reforma constitucional que se conoció como paridad en todo entonces bueno ya el andamiaje constitucional ilegal lo tenemos ya los órganos como el congreso de la unión cámara de diputaciones cámara de sanadurías pues ya están integradas paritariamente aquí en el estado el congreso tiene ya un par de integraciones que es paritario ayuntamientos también son paritarios el tema el reto que vimos y que presentamos nosotras en estas mesas fue presidencias municipales cuando los órganos son colegiados es decir se integran por más de una persona pues es relativamente más sencillo decir mitad hombres mitad mujeres y establecer una serie de reglas y digo relativamente más sencillo porque sigue habiendo retos pero bueno es más sencillo decir mitad y mitad pero cuando son órganos unipersonales como la presidencia municipal o como la gubernatura que bueno eso ya le tocará quizá al INE quizá a nosotros no sabemos el INE tuvo un intento pero bueno como le hacemos con esos órganos que son unipersonales y nos damos cuenta de que de las 67 presidencias municipales del estado pues nada más hay 12 mujeres entonces eso como como lo mejoramos como brincamos ese número tan pequeñito de mujeres presidentas municipales y ese fue el reto que pusimos en la mesa la ley actualmente contempla un sistema de bloques de los 67 municipios los partidos políticos están obligados no nada más a candidatear por lo menos mitad mujeres mitad hombres sino por bloque de municipios y se dividen en los de alta competitividad que son aquellos municipios donde es muy probable que el partido gane o tiene historial ganador los de media donde pues bueno a veces gana a veces no y los bajos los municipios donde nunca nunca ha ganado o difícilmente gana y por cada bloque tiene que postular mitad de mitad con este método de todas formas quedaron 12 mujeres entonces eso comentábamos con estas organizaciones bueno ustedes que creen que sea ya hubieron mujeres candidatas por lo menos la mitad y había partidos políticos que nos decían en tales y tales municipios donde yo siempre gano son municipios donde siempre gano ahora postulo una mujer y perdimos será tema del electorado será tema que el electorado todavía ve hombres mujeres y se van por los hombres será tema de recursos que no se le dieron recursos si las candidatié pero no les di el recurso esa era la duda ese era el planteamiento cuál será el problema porque candidaturas hay de estas mesas donde hemos planteado este reto principal y es solo uno porque siguen repito habiendo muchos se ha coincidido se llevó a cabo ya una mesa aquí en Chihuahua una en Juárez han habido también Nuevo Casas Grandes Parral y en todas el común denominador principal es la violencia contra la mujer y la violencia en general y nos hacían un reclamo muy fuerte en Ciudad Juárez nos decían cómo quieren que las mujeres estén pensando o estemos pensando en una vida política si no tenemos ni siquiera el derecho a una vida libre de violencia este claro que también mencionábamos bueno si hay un tema de cultura si hay un tema patriarcal si hay un tema que compete al Estado el Instituto Estatal Electoral pues no va a acabar con el patriarcado solo verdad pero pero entendemos cómo este reclamo generalizado en donde hemos estado nos han dicho oye pues si me violentan de cualquier otra manera pues cómo no me van a violentar política y electoralmente entonces ese es el primer reclamo luego hubieron propuestas o aportaciones muy buenas aquí en Chihuahua nos dijeron oye y qué dicen las candidatas las excandidatas porque no platicamos con las excandidatas del proceso electoral pasado ganadoras y perdedoras y que nos digan su experiencia las que ganaron porque creen que ganaron las que perdieron porque creen creen que perdieron y desmenuzamos esa información en Juárez nos dijeron oye es que necesitamos más herramientas necesitamos una regulación necesitamos reformas necesitamos protección entonces con ellas bueno todas las medidas que se van tomando se van a repetir en todos los municipios pero en Juárez quedamos vamos a impartir un taller de mecanismos de participación ciudadana pero dirigido a mujeres esto que es para que conozcan que ellas pueden presentar una iniciativa de ley ellas pueden presentar un plebiscito ellas pueden presentar una revocación de mandato bueno el plazo ya venció en este caso pero todas las herramientas que tiene la ciudadanía pero ellas en visión de mujer para lograr políticas objetivos que beneficien a las mujeres vamos a impartir ese taller aquí en Chihuahua que nos dijeron oye vamos hablando con las excandidatas se realizó una un cuestionario de Google Forms primero para hacerle llegar a todas las excandidatas de hecho en unos minutos lo vamos a estar presentando los resultados para que nos platicaran su experiencia te dieron recursos por qué crees que ganaste por qué crees que perdiste fuiste violentada etcétera ahorita vamos a desmenuzar esa información y bueno todo este diálogo que se está generando la intención es que tenga un impacto por lo menos en estas mesas de derechos de las mujeres en los lineamientos que se van a emitir para el proceso electoral y que podamos lograr por lo menos 34 mujeres presidentas municipales por lo menos es un brinco del triple casi pero yo creo que se puede yo sí creo que puede haber un reto todavía en algunos municipios el estado de Chihuahua debemos decirlo con todas sus letras es patriarcal y es visógino y es machista y habrá municipios con retos mucho muy fuertes pero habrá otros que no y esos son los que también para no arriesgar a las mujeres porque también en algún momento decía yo bueno pues que no podremos tener elecciones municipales únicamente de mujeres y que en tal y tal municipio claro luego de un estudio antropológico histórico en estos municipios solamente se pueden candidatear mujeres para que ganen mujeres y me decía alguien muy atinadamente oye no las estaremos exponiendo si las estamos forzando o estamos forzando que solamente haya mujeres candidatas en ciertos municipios inseguros no las estaremos exponiendo bueno puede ser que sí entonces repito estamos todavía en todo este análisis de información que luego claro pasará por el consejo a ver qué opinan mis compañeros compañeras consejeras consejeros a mí si me preguntas yo sí creo que debe haber algunas elecciones únicamente de mujeres pero sí debe haber un análisis y todo este trabajo de estas mesas de diálogo pues en eso en eso deben de de impactar híjole pues un gran reto no pero también pues ya ya se está vislumbrando lo que las mujeres están están observando no y pues yo creo que el camino pues ahí va no y esperemos que para para el 2024 se cumplan estos deseos que que tienen desde el instituto estatal electoral electoral de chihuahua muchas gracias por estar con nosotros consejera muy muy valioso este esta información tanto de la editatona como de estas mesas y pues esperemos después seguir hablando sobre este tema que ya se nos acabó el tiempo gracias a radio universidad que nos abre sus puertas acuérdense que estamos en el 88.1 aquí en radio universidad y también estamos en las redes sociales del instituto estatal electoral de chihuahua hasta la próxima esto fue ruta al aire el programa del instituto estatal electoral de chihuahua por esta frecuencia universal de chihuahua y Gracias.